No es ejidatario la persona que fue demandada por el Grupo Aeroportuario del Pacífico y cuyo juicio derivó en una medida cautelar en favor de los empresarios del aeropuerto, según denunciaron abogados defensores de los campesinos del ejido El Zapote. Según las palabras de Maximiliano Lomelis Cisneros, abogado del ejido El Zapote, el Grupo Aeroportuario del Pacífico demandó a través del despacho Illanes y Soto a una persona de nombre David Arturo Esquerra González porque sus vacas invadían la pista del aeropuerto Miguel Hidalgo. Y gracias a esta demanda, el GAP obtuvo una medida cautelar para impedir que los campesinos entren al predio La Presa, adyacente a la pista del aeropuerto. Sin embargo, según Lomelis Cisneros, esa persona, Esquerra González, no es ganadero de la zona, sino abogado. En la investigación que hicimos nos damos cuenta que David es un abogado, David es un socio de la firma de Soto Illanes y este señor en otras empresas se ha prestado, apareció en Arandas para falsificar actas de asamblea y están en escrituras públicas reconocidas donde se prestó también Salvador Cosío Gaona, que están denunciados en las carpetas de investigación en la PGR. Para acreditar su versión, Lomelis Cisneros presentó copias de otros juicios donde David Esquerra habría aparecido como compañero de los litigantes de ese despacho jurídico. También es el que tienen, está inmiscuido pues cuando habían suspendido las obras de la Torre de las Chivas, es el mismo que apareció, es el mismo que apareció en asuntos como Colomos 3, son los mismos que han aparecido en otras empresas despojándolas de la misma manera. Y esta parte pues nos obliga a decirle al juez que le vieron la cara, al gobierno del estado le vieron la cara, pusieron un disque ganadero que como dicen los ejidatarios no conocen ni los becerros ni creo que le haya tenido algún día algún becerro. Nicolás Vega, comisionado del ejido El Zapote, insistió en que el predio conocido como La Presa o Potrero del Monte de las Ánimas, adyacente a la pista del aeropuerto, es de propiedad del ejido. Anunciaron por ello un plantón para el próximo lunes. Y ahora salen con esta nueva triquiñuela, una triquiñuela que indigna, indigna a los ejidatarios, debe de indignar a la población, donde estos sujetos tan fácil pueden conseguir un juicio simulado con abogados sinvergüenzas, del cual se está rodeando gobierno del estado para hacer este tipo de despojos, simular un juicio con una persona que nadie conoce, que se ostenta como ganadero y que trae ganado ahí y que para proteger el aeropuerto, bueno pues nos quieren robar otros 50 hectáreas. Presentarán además denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción para que haya una sanción por lo que ellos denominan simulación de actos jurídicos. Y ya hicieron llegar al gobernador Aristóteles Sandoval una carpeta con toda la información. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!